Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en Youtube, para vos. El antes y el después de una casa que estuvo 12 años sin que nadie la limpiara. Las fotos de una casa en Inglaterra que no se ha limpiado durante 12 años han circulado ampliamente en las redes sociales debido a que un grupo de personas la lavó a fondo y dejó atrás nuevos resultados impactantes. Un equipo de 6 personas llegó hasta la propiedad ubicada en Dalton y pasaron 50 horas limpiando cada superficie cubierta de grasa y moho. Para documentar el trabajo realizado, se tomaron una serie de imágenes antes de comenzar a trabajar. Como se explica en la página de Facebook My Kind of Clan, publicaron la foto allí, el propietario descuidó su casa porque su esposa murió hace más de 10 años. Además de no limpiar su casa, el hombre de 80 años también acumuló mucha basura. En el material gráfico se puede ver a limpiadores con ropa protectora, limpian el piso, mueven muebles, sacan cosas que no funcionan, e incluso pintan el lugar. Todo para devolverle al propietario su hogar tal como fue hace mucho tiempo. El organizador de esta tarea en la página de la red social explicó. Este es uno de los mejores días desde que ayudamos a alguien a restaurar la paz en casa. En este sentido, agregaron. Es difícil, agotador y emocionante, pero lo más importante es saber que podemos ayudar a las personas de esta manera. También agradecieron al equipo que trabaja en el lugar y pidieron a quienes comentaron la publicación que se centraran en los resultados obtenidos en lugar de juzgar al propietario. Entonces, como la mayoría de la gente elogió, el equipo pasó mucho tiempo en la casa y la volvió a convertir en un hogar. Un usuario escribió. Hicieron un trabajo muy profesional. No puedo evitar pensar en los sentimientos de familiares, amigos e incluso trabajadores sociales que han estado en contacto con este hombre y no pueden intervenir. Tu situación es muy triste, pero has cambiado esto. Su otro comentario decía. Qué gran trabajo hicieron. Parece otra casa. Espero que esto ayude a las personas que viven allí. Las imágenes del resultado final sorprendieron tanto a los responsables de la tarea de limpieza como a los usuarios de la red social que la popularizaron. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video en nuestro canal de noticias. Noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí. Por YouTube. Acá, acá, acá. Por YouTube.